¡Hola mis biches! ¿Cómo están el día de hoy? Miren, hoy voy a hacer un reto que aquí me van a caer bastante como a coñazo o a crítica seguramente porque voy a hacer el reto de la yaca frita. Yo esto no lo he probado y la verdad he visto que lo han criticado mucho en las redes sociales y lo voy a hacer porque de verdad, de verdad me intriga probarlo porque además he visto muchos amigos que lo han hecho y que me dicen que no es la primera vez que la prueban, que hay muchos sitios en Venezuela en donde la comen frita, entonces yo voy a intentarlo. Vamos a ver qué sucederá, así que no se lo pierdan. Y bueno, para los que no sepan, una yaca es un plato, bueno es un plato enorme, es una, yo le digo una exquisitez porque esto, bueno en otros sitios, en otros países le dicen tamal y bueno en México también tienen uno, creo que si no me equivoco en Honduras también pero bueno nosotros en Venezuela tenemos este, le decimos ayaca y esto es harina, harina de maíz y por dentro tiene un guiso que le ponemos de cerdo, pollo y cerdo, pollo y carne y además tiene pasas, tiene aceitunas y bueno tiene un berguero aquí adentro esta vaina metida o sea al final tiene, esto es delicioso, entonces bueno, esto es un plato navideño específicamente se hace solo en la época de navidad y se sirve con un pan de jamón, se sirve con pernil o como le dirían aquí, paletilla de cerdo horneada y ensalada de gallina que no es más que como una ensaladilla pero con gallina así que bueno nada, vamos a empezar. Bueno como ya el aceite está caliente, como pueden ver le echo un poquitico de, para que ustedes sepan cuando el aceite está caliente ustedes le ponen un poquitico de la masa y eso tiene que estar friéndose, miren ahí miren ahí como están las pedazas hechas friéndose mi camarógrafo, la amo, Luisana, mi nueva camarógrafo entonces nada, yo voy a meter esto señores aquí, espero que no se me rompan porque si no la cago literalmente y bueno, aquí la voy a echar en la freidora bueno yo no sé esto, cuánto tiempo debe tener friéndose aquí porque normalmente para cuando uno la va a hacer cocida son 30 minutos después que ya las cosiste la primera vez y las volviste aquí porque esto está todo cocinado pero aquí no tengo ni idea, entonces yo voy a esperar tipo que estoy friéndose una espanada y voy a esperar que, ajá, que esto se fríe bueno, señores, ya yo freí esto y bueno, pueden ver aquí lo que quedó de la yaca después que la freí no me comí nada sino que obviamente por la harina se rompe, pueden ver lo grasosa que queda que ya por ahí no me mola, como diría aquí y pues nada, yo me voy a agarrar esto, este plato que me estoy comiendo ahorita bueno, si encuentro la forma de abrir la botella a mi niña sí la encontré me lo voy a celebrar con esta botellita que tengo aquí que me trajeron mis tíos para comer el 24 pero no me lo voy a comer no sé si esto debe celebrarlo, ¿no? porque ajá, al final esto la gente esto es un conflicto y bueno, no me lo voy a tomar con champán que esto no es combinar, pero gracias No hagan esto en sus casas, de verdad, porque no me gusta, me la tengo que comer para no o tal, obviamente. Bueno, no, esto fue un fracaso, señores. Aquí les digo que no hagan esto en su casa, jamás, jamás. Ustedes dejen su hallaca como típicamente la comemos. Bueno, me voy a tomar un trago de este para ver si me pasa por aquí, me estaba atorado. Bueno, biches, esto era todo lo de hoy. Quería ver a qué salió una hallaca frita. No lo logramos, en el sentido de que no me gustó. Y bueno, el que lo quiere intentar para ver si le gusta o no le gusta, pues nada, que lo intento. Yo no lo haría otra vez. Bye, biches, no lo vuelvo a hacer más nunca. Ah, mira, ya va. No se olviden de seguirme en mis redes sociales y de suscribirse en el canal. ¡Feliz Año Nuevo, mi gente!